Hace falta al profesor TIC de primaria, pero en los próximos días nos lo van a pasar la notificación porque todavía no está nombrado. En la secundaria diurna tenemos a la profesora Adelfa García, profesor Mercedes Briseño, profesora Elcizaldaña, profesora Aura María Montes, profesora María Elsa Quijano, profesora Juan Auxiliadora Altamirano, profesora Ana Raquel Reyes, profesor Milton Orozco, profesora Yoconda Martínez, profesora Carmen Avendaño, profesora Francisca Isolina Jaime y la profesora TIC Reina Gómez. Así es que de esta manera tenemos la organización en este año 2014, esperando que todos los padres de familia queden conformes con los profesores, ya que todos están preparados para atender a los diferentes grados de primaria y secundaria, en el caso de que los profesores, aquí la mayoría son profesores nombrados en dos plazas, en primaria y en secundaria. únicamente en secundaria, que no son nombrados en primaria, solo son cuatro docentes, el resto, todos tienen plazas por la mañana. Tratamos de acomodar de esa manera y que los niños de quinto fueran los que recibieran clases por la tarde, ya que otro grado pequeño, pues, es más difícil porque ya el sol está caliente. cada profesor ya tiene su listado de estudiantes, los cuales, pues, se los van a dar a conocer a los padres de familia para que ya sepan con qué profesor queda su hijo. Gracias. Primero y segundo nivel, profesora Yolanda. Buenos días, yo voy a estar a cargo del primero y segundo nivel, como decía la profesora Cristina.